Bombergrounds en un minuto. Es un nuevo juego del cual todo el mundo está hablando, incluyendo youtubers como Spiuk, la pecera tonta, etc. Y te preguntarás por qué ahora todos hablan de este grandísimo juego que tú probablemente no conozcas. Pues bien, te lo explico rápidamente, es un juego bastante divertido y que es 100% free to play. No cuentas con niveles de personajes como en Brawl Stars, sí que subes nivel de perfil pero no de personajes, lo cual hace bastante igualitario para todo mundo. De momento solamente contamos con tres personajes que están bastante chulos, es que son los míralos, están supremamente hermosos ese osito, ese conejito y ese gatito. También podemos equipar emojis que nos tocan igualmente en las cajas y además de todo esto le podemos cambiar la cara a nuestro personaje, como por ejemplo a una enojada cuando venimos de un tilteo en Brawl Stars. Y lo mejor de todo es sus trajes que los hacen ver completamente kawaii, si repito que esto es 100% free to play y no te da ninguna ventaja ante los demás. En cuanto al gameplay, es como el típico Bomberman de toda la vida, simplemente que más bonito y en 3D y en Battle Royale. Es bastante entretenido y una vez que juegas una partida no puedes dejar de jugar, yo he estado 3 horas viciando este juego tan hermoso. Igualmente podemos conseguir powerups destruyendo objetos o eliminando personajes para darnos una cierta ventaja ante los demás, esto nos premia de cierta manera. El objetivo obviamente es quedar en primer lugar, por lo que te recomiendo que te alejes de las orillas, ya que como este mapa se va cayendo por las orillas muy probablemente te puedas caer junto con él. Así que bueno, ahora que ya conoces el juego, ¿qué esperas para poder descargarlo y jugarlo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!